¿Quién está grabado aquí? ¡Ay, la verga! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Te toques! Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada, ya mi la voz Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión ¡Échale, güey! Corazón, ¿qué te vas a hacer? ¡Se va a desvielar este hijo de la verga! ¡Venga a volver! ¡Qué bárbaro! ¿Sí? ¡No me digas! ¡Good bye, good bye, good bye! ¡Ah! ¿Sabe inglés? Todos los idiomas ¡Ja, ja, ja! ¡Soy políglota! A ver, ¿habla francés? ¡Claro, le francésé! ¡Ah, caray! A ver cómo se dice en francés la botella Le botellé La dama Le damé El julio Le joté Oígame, oígame El papá Le taté La mamá Le chinga a tu madre, hijo de la chinga ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bol, qué bol, qué bol, qué lo morro! Malaya los ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si yo me cogiera al Chávez ¡Oígame! No sé qué chingados iba a pasar Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No te despidas así Del ranchito que fue De mi vida ilusión Chale, 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 chale Y ahí nos vemos Te sumidas por las nubes Andas tú No llegas ni a la viota Y te crees la currucucú Que te rueguen que ande hambriento Yo tengo seguro el pan Que te rueguen te colotes Pero no este gavilán Y es que tú, 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 tú Y es que tú Te crees gaviota Y en verdad te queda mal Y es que tú, 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 tú Y es que tú, 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 tú Y es que tú Tú, 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 tú y tú, tú, tú Muchísimas gracias Gracias Con placidos